Muchas gracias. Si usted padece de estreñimiento, este segmento le va a interesar mucho. Y hay algunos tips que me ha dado la doctora Helen Araya, nutrióloga, que creo que le pueden funcionar. Yo le preguntaba que qué porcentaje de la población padece de estreñimiento, y es el 20%, o sea, bastante. ¿Qué alimentos propician, qué alimentos deberíamos evitar? Ya lo sabrá. Hola, bienvenido. Un placer tenerla por acá con nosotros. Muchas gracias. Y efectivamente, el estreñimiento en sí no es una enfermedad, es un síntoma que nuestro cuerpo nos está diciendo de que algo está mal. ¿Cuál es el problema que he visto? De que muchas veces la gente cree que tener estreñimiento es algo normal, o es algo propio de cada quien, y no es así. Es algo de que nuestro cuerpo nos está diciendo de que algo no está bien, ya sea a nivel sistémico, es decir, en todo el cuerpo, o sea, o también algo asociado a algún tipo de comida. Dentro de todas las patologías del colon, es una de las más frecuentes. Como digo, no es una enfermedad, pero sí tenemos que ponerle mente. Pero, ¿qué repercusiones tiene para la salud el estreñimiento? Uf, muchísimas. Primero, estreñimiento es cuando hay muchas definiciones, y no solo una. Un ejemplo, la primera es que vamos al baño a hacer pupú tres veces por semana. Cuando lo ideal, sí. Cuando, y yo lo he visto, he visto pacientes que van incluso una vez a la semana. Dios santo. Sí, entonces, lo ideal es ir de... Hay intoxicación. De hecho, sí, la gente se siente agotagada, se siente mal, pues porque sí, efectivamente hay cierto grado de intoxicación. Lo ideal es que una persona coma y vaya al baño. Eso es un reflejo gastrocólico o gastrocolónico, que por razones de trabajo, por razones de vida, nosotros vamos suprimiendo. Ya, es decir, un ejemplo, ahorita me van a ir al baño, no puedo porque estoy aquí. O sea, ahí voy suprimiendo el reflejo. En cambio, en los niños, nosotros lo miramos más evidente. El niño come y al ratito está en el baño. Claro. Entonces, lo ideal, de hecho, sería ir después de cada comida. Pero, pues uno se va educando y va una o dos veces al baño. Otra forma en que se manifiesta el estreñimiento es que uno va al baño y siente que no evacuó suficiente, siente que todavía algo queda, o una persona tiene que pujar para poder sacar la S. Y hay casos extremos en donde las personas se tienen que manipular para poder sacar la S. Dios santo. Esas son situaciones graves, ¿no? Exacto. Empecemos por ahí. ¿Qué alimentos no deberíamos de consumir si padecemos de estreñimiento? Ok. Hay muchas causas de estreñimiento, pero la que más miro yo es por la falta de fibra. Entonces, ¿qué alimentos hacen que nuestra flora intestinal la barran o la dañen para que nos dé estreñimiento? Porque, de hecho, hay un estudio interesante en ratones, obvio, no se iba a hacer en humanos, en donde se agarraron esos ratoncitos y le quitaron la flora intestinal del colon. Y eso es el primer síntoma que ellos mostraron fue estreñimiento. Claro. Entonces, todo lo que dañen las floras son todas las cosas con exceso de azúcar y de azúcares añadidos. Los jugos, esos de diferentes tipos y colores, que incluso hay unos que tienen hasta 30 gramos por cajita. Y eso se lo damos a los niños. Y el estreñimiento en niños es súper común. Es algo que yo miro todos los días. Claro. Otra cosa que nos hace, que nos daña, pues, todas las floras son todos los azúcares añadidos. Pero también hay un tipo de alimentos que se llaman alimentos astringentes. Y dentro de esos alimentos, que se deberían de usar en casos de diarrea, obviamente no tienen fibra, son todas las cosas tostadas. Es decir, yo puedo tener un pan, pero si ya lo puse a tostar, eso duro, me puede dar estreñimiento. Las famosas tajadas, las enchiladas, los tacos. Ahí entiendo ahora por qué las tajadas, yo le decía, no me caen tan bien. Y ahí la explicación, entonces. Exacto. El pan tostado, la tortillita tostada. También. O sea, a ver, si realmente padece de estreñimiento, no lo debería consumir. No lo debería consumir porque nos va a caer mal. De acuerdo. Pero podemos compensar esa falta o ese alimento con el exceso de fibra. Es decir, yo me voy a comer hoy unas tajadas. Bueno, antes de las tajadas me voy a comer una ensalada o mi porción de verduras para después tener mis tajadas. Porque mis tajadas no tienen nada de fibra. De hecho, el plátano es un alimento rico en fibra, pero ya al deshidratarlo y hacer la tajada, ya lo echamos a perder. Que es lo que pasa mucho con muchos alimentos que nosotros, los seres humanos, los echamos a perder por la técnica de cocina. Ok. Entonces, todo lo que sea. ¿Quería ser cocido el maduro, por ejemplo? El maduro podría ser cocido, podría ser asado, podría ser en el horno, podría ser, no sé, así. Podemos hacer una empanada de maduro con un maduro cocido, después lo ponemos a la plancha, un poquitito de aceite, no el exceso, a fuego bajo, y queda mucho mejor. Pero las cosas totalmente tostadas y quemadas ni se digan, sí nos van a dañar nuestro colon. De acuerdo. Pero me está hablando también de esos chips, de todas esas que venden, ¿esos son terribles? Son terribles, es una lástima. Yo he tenido casos en donde los pacientes comen hoy diferentes tipos de chips, y el día siguiente, dos, tres días, no pueden ir al baño. Y ya saben que fue por eso. Claro. Ahora, lo que yo insisto es que a veces sabemos lo que nos hace daño. Claro. Y nos importa un comino, seguimos comiendo de la misma manera, y sé que voy a tener problemas. Así es. O sea, a veces desconocimiento, pero a veces digo yo, es terquedad. Sí. Simplemente. Sí. Es que una vez ocasional, pues no pasa nada. Pero que yo sé que es cierto alimento, me cae mal y estar comiéndolo todas las semanas, no, eso ya no es estar muy consciente con nuestra salud. De acuerdo. ¿El agua, el consumo de agua puede ser influyente? Claro que sí, porque dentro de los alimentos que tenemos que consumir, obviamente, está la fibra. Hay varios tipos de fibra. Hay una fibra que hace que el volumen de la S sea mayor, y hay otro tipo de fibra que alimenta las bacterias de nuestro colon, y eso hace de que sea de una fermentación, porque necesitamos tener un colon saludable. Entonces, el agua influye con el primer tipo de fibra, que es la fibra insoluble. ¿La avena? Ajá, podemos meter todo lo que sea integral, porque, digamos, el salvado o el germen de trigo, que va en el trigo, por eso la importancia del pan integral, en vez de un pan regular, un pan que es puro almidón, va a atraer ese agua y va a ser un mayor volumen en la S. De acuerdo. Perfecto. Ahora, ¿qué alimentos deberíamos de incorporar? Ya hablamos de lo que debemos de eliminar, pero ¿qué alimentos deberíamos de incorporar para tener un sistema digestivo que funcione a la perfección? Tenemos la ventaja de que estamos en un país tropical y que todo el año hay banano. El banano es barato, el banano tiene fibra y lo podemos incluir por lo menos una vez al día. Y si es un niño que está saludable, que simplemente queremos darle, pues que coma un poco mejor, que no tiene el azúcar alto, no está haciendo síndrome metabólico, le podemos dar más cantidad de banano, que haga ejercicio, etcétera, se compensa ya, porque todo exceso es malo también. De acuerdo. Otro alimento rico, otra fruta rica en fibra es el níspero, níspero, zapote, la naranja entera, toda la parte comestible, toda la pulpa, eso es fibra. ¿El mango? El mango también y podemos hacer un plus con el mango, lavarlo bien y comernos la cáscara, siempre y cuando esté maduro. Ya eso es pura fibra. Por ejemplo, la piña, la papaya. Tienen un poco de fibra, pero los otros tienen un poco más. De acuerdo. Ahora, depende mucho cómo lo comamos. Correcto. O sea, si la naranja a la que sea de referencia, lo vemos solo de jugo, no estamos consumiendo fibra. Estamos consumiendo vitamina C y un poquito de azúcar, pero no estamos consumiendo fibra. Por ejemplo, la chía, la linaza, la granola, ¿podría ser? Chía y linaza. La chía y linaza sí tienen fibra y de hecho si nosotros la dejamos en remojo, liberan una sustancia que se llaman musílados, que es como una sustancia un poco babosa. Ajá. Eso ayuda a... A las tosas. Exacto. Ok. Eso ayuda a lubricar las paredes del colon y evitar el estreñimiento. Por ejemplo, está ahorita en temporada la... ¿Cómo se llama esta que es roja? La pitaya. La pitaya tiene un poco de fibra, claro que se podría utilizar. Ajá. Siempre hay que meter fruta por lo menos dos veces al día y una porción decente, ¿verdad? De acuerdo. Porque no podemos generalizar porque hay personas que comen más frutas, pero comen menos cereales. Está bien porque es todavía más natural. Hay personas que prefieren comer un poquito de fruta, más cantidad de cereales complejos. Entonces está bien. O sea, todo es que lo podamos equilibrar bien. Hay algunas, algunas, a ver, ¿cómo le explico? ¿Algunas proteínas que traigan fibra? De hecho, las proteínas son alimentos que no traen fibra y son astringentes. Ajá. Ya, por eso las personas cuando quieren bajar de peso se tiene que poner una dosis alta en fibra porque la dosis de proteína para perder grasa corporal es alta también. Ajá. Y uno de los síntomas que pueden manifestar al inicio, sobre todo si no están comiendo muchas ensaladas porque las ensaladas tienen bastante fibra como el repollo o la lechuga y tienen un aporte de calorías muy bajo, es eso que da extrañimiento. De acuerdo. Algo sí que necesitamos es incorporar bacterias buenas a nuestro colon, ya sea a través de yogures naturales o de la leche agria. Leche agria. Ay, a mí me hace daño la leche. La leche agria fruta. O lo menos la leche entera. Exacto, es que la leche agria tiene las bacterias y tiene las enzimas que va a digerir esas bacterias. En cambio, la leche entera no tiene esas enzimas, no tiene lactosa. O sea, voy a probarlo, fíjense que lo mejor es mental o mío. No, es normal, si tenemos intolerancia a la lactosa está bien, pero la leche agria tiene lactasa que va a digerir la lactosa, entonces en teoría no nos tiene que dar nada. No nos debería hacer daño. Así es. Dice que lo voy a probar y ahí le cuento cómo es. ¿Cómo lo encontramos, por favor? Me pueden escribir al 8672-8580. Gracias nuevamente por compartirnos esta información que es valiosa para nosotros y estamos seguros que para nuestros televidentes también. Gracias. Ya venimos.